Gracias. 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 Siempre me gusta mostrar cómo va el PubMed en publicaciones en referente al tema que estamos tratando, que es tomografía de coherencia óptica en glaucoma. Y como ven ustedes, ni siquiera con la pandemia se ha detenido el crecimiento continuo de las publicaciones. Ni siquiera con la ANGI-OCT se ha aminorado la publicación de tomografía de coherencia óptica. Entonces sigue siendo un tema plenamente vigente. Antes de seguir, quiero detenerme en mostrar algunas diferencias y similitudes con la perimetría, puesto que muchos colegas ya han empezado a cambiar su forma de pensar y empezar a utilizar la tomografía como herramienta clave para diagnóstico temprano. Y es lo que yo hago hace años. Algunos todavía tienen dudas, otros todavía no cambian. Entonces quisiera mostrarles aquí algunas similitudes y diferencias para poder darnos cuenta. Vamos a utilizar como lienzo de fondo esta angiografía, solamente de fondo de lienzo porque se ve muy bonita. Y vamos a comparar una perimetría con una tomografía en el mismo paciente y tratando de hacerlo casi a la vez. Entonces trazamos un vector de 30 grados para tener el espacio, el área que cubre una perimetría 32. Y vamos a trazar los puntos. Como pueden ver ustedes, ahí están todos los puntos que evalúa la perimetría, pero si los ponemos a tamaño real, que son los que están puestos ahora, nos damos cuenta de inmediato que el área evaluada es realmente pequeña. Comparada con las áreas que puede barrer un OCT. Aquí la densidad de barrido es tan alta que se ve como un sólido. Los diferentes tipos de barrido que podemos hacer para glaucoma son el barrido circular del nervio óptico, el de área, el de área circular de la mácula, el barrido cuadrado de la mácula pequeño, o incluso desplazados hacia temporal o más grandes. Mientras que en la perimetría lo que vamos a hacer es comparar, una de las estrategias del campo visual es comparar los hemicampos y ver qué simetría guardan. Entonces vamos a empezar a proyectar los defectos como, perdón, nos quedamos por aquí. Los defectos glaucomatosos característicos y vean ustedes cómo afectan distintas partes del campo visual y cómo algunos barridos no sirven y otros no en el OCT. Como ven ustedes ahí, hay defectos grandes que no son detectados por los barridos centrales, especialmente los que son circulares, porque los defectos tienden a ser curvos y como ven ahí en ese caso, el barrido circular no alcanza a cubrirlo. Por supuesto, cuando el paciente llega así, como decían los maestros en las clases antiguas, hasta el portero hace el diagnóstico. Acá no necesitamos ninguna tecnología para poder hacer el diagnóstico. Entonces, resumiendo esta comparación, tenemos esta diapositiva. Aquí sabemos que en el campo visual 32 evaluamos 76 puntos, son 54 en el 24-2, que es el que utilizamos más ahora. Y esos puntos tienen un tamaño promedio de 128 micras proyectados sobre la retina, con un estímulo tamaño 3. En la tomografía tenemos, o teníamos, mejor dicho en promedio, 65.000 puntos. Ahora ese estándar ha subido al doble, son más de 128.000 puntos que hacen la mayoría de equipos. Y la separación que hay entre ellos es entre 20 y solo 3 micras, dependiendo del tamaño. El área evaluada, total efectiva en un ojo de metro, es de 0.98 milímetros cuadrados. El área total en los 60 grados, que es el 32, son 206 milímetros cuadrados. El porcentaje de interpolación, entonces, aquí es 99.85 en área. Eso quiere decir que de todo el área de estos 206 milímetros cuadrados, evaluamos con estos estímulos puntiformes menos del 1% de la superficie. Eso, en proporción, no es directamente comparable, puesto que la retina tiene sistemas de retroalimentación y de fortificación de señal. Sin embargo, es para darnos una idea del tamaño real de retina que evaluamos. Mientras que en la tomografía hacemos barridos de 6 por 6, de 9 por 9 o de 12 por 9, con interpolaciones que van entre 15, 43 y 57 por 100. Entonces, vemos que la densidad de puntos es muchísimo mayor que en la perimetría. Aquí se utiliza la comparación por simetría, la desviación total y patrón, y aquí, básicamente, la comparación con la normativa y los mapas de desviación, como vamos a ver más adelante. Antes de seguir avanzando, quiero hablar sobre el análisis cualitativo. Este, como vimos en la escalera, corresponde a la imagen en modo B, o a la imagen seccional, y definitivamente transformó el diagnóstico de las enfermedades maculares. Pero, ¿qué valor, qué peso podría tener en glaucoma? Lo tiene, ciertamente. Quizás no para hacer el diagnóstico fino, sino para poder hacer una diferenciación entre otros diagnósticos y para poder confirmar algunos casos en duda. Aquí, lo que pueden ver ustedes, en la parte superior, es un barrido lineal de la mácula, en el cual destaca el hecho de que los vasos hacen prominencia sobre la superficie retinal. Esto no es usual. Como ven ustedes aquí, estos vasos, especialmente los del lado izquierdo, corresponden a la arcada vascular temporal superior, por lo que este es un barrido vertical. Y el de abajo, que intencionalmente lo he puesto en color, corresponde al barrido circular que hacemos alrededor del nervio óptico, y en el cual vemos también que los vasos hacen prominencia, e incluso si nos damos cuenta, esta gapa roja, que son las fibras neuroretinales, se adelgazan entre los vasos. Esos son signos indirectos de daño, de pérdida de fibras nerviosas. Entonces, tiene algún valor. No podemos cuantificarlo desde este punto, pero nos da una idea de la magnitud del daño y sobre todo de la distribución, el patrón de distribución en el nervio óptico. Pero es el análisis cuantitativo el que revoluciona el análisis del glaucoma. Y para esto tenemos que tener claro un concepto, que es el de la segmentación. La segmentación se refiere a tener, de manera manual o automática, separada la retina en sus capas. Aún no hay una segmentación automática que nos separe la retina en todas las capas que estamos viendo aquí. Bueno, no solo la retina, sino también estamos incluyendo a la coroides. Las capas, como ven ustedes, no coinciden estrictamente con las histológicas. Los nombres son diferentes porque aquí estamos refiriéndonos a estructuras, a la reflectividad de las estructuras. Y la segmentación automática, como les decía, se refiere a separar estas capas completamente de forma autónoma, sin que nosotros tengamos que hacerlo. Esto nos da la ventaja de que podemos comparar con referencias normativas. Y esta es una idea aproximada, más o menos cómo va la histología. Como ven ustedes, hay cierta similitud, nos estamos acercando poco a poco. Pero acá hablamos de reflectividad, que siempre va a haber diferencias. No vamos a tener una imagen histológica idéntica, pero nos estamos haciendo una idea clara. Ahora, ¿qué capas podemos segmentar en la mayoría de equipos? Como ven ustedes aquí, la referencia superior es la limitante interna. La referencia inferior es la base del epitelio pigmentario. Justo estamos trazando la línea sobre la membrana de Bruch. Acá tenemos separada en color oscuro, quiere decir que es más reflectiva la capa de fibra neurorretinales, las células ganglionares, la plexiforme interna, la nuclear interna, la plexiforme externa, nuclear externa. Acá tenemos la línea que separa los segmentos interno y externo de los fotorreceptores o mioide, que es el nombre actual. Pero quiero que se enfoquen fundamentalmente en estas capas. Acá tenemos las fibras neurorretinales y las células ganglionares. En la mayoría de equipos no se puede segmentar aún la plexiforme interna individualmente de la ganglionara. Y es porque, como ustedes pueden ver, la diferencia en la reflectividad entre las dos capas es muy poca. En pacientes sin ninguna opacidad de medios, con buena fijación y sin enfermedades retinales, es relativamente posible que el software separe estas capas. Sin embargo, la mayoría de equipos han preferido esperar a que la tecnología mejore, porque muchas veces esta segmentación no es confiable. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a esta capa, desde la línea que separa la plexiforme de la nuclear, hasta la limitante interna se le llama complejo de células ganglionares o capa de células ganglionares o GCC-GCL. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque la plexiforme interna no participa directamente en el daño glaucomatoso. Entonces, muchas veces vamos a tener en la pérdida de fibras y de células una base, un piso, que como ustedes pueden ver acá en el ejemplo, es un poco menos de la mitad del grosor normal. Aproximadamente lo he puesto en esta posición para tenerlo como una idea de referencia. Entonces, vamos a revisar un poco sobre las células ganglionares y su distribución. Como sabemos, alrededor del centro existe la mayor densidad de estas células y esta gradualmente va disminuyendo hacia la periferia. Las células ganglionares corresponden a los cuerpos neuronales que originan las fibras neuroretinales que van a formar finalmente el nervio óptico. Estas pueden ser de diferentes formas dependiendo de su ubicación. Existen las tipo M, las MIT-JET-P y las parasol. Generalmente vamos a ver que las MIT-JET-P son las que son más frecuentes o con mayor densidad a nivel foveal porque tienen menos ramificaciones dendríticas y las parasol son las periféricas. Esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la periferia tenemos que cada célula ganglionar hace sinapsis con un total de entre 50 a 100 fotorreceptores, mientras que a nivel perifobiolar solamente con dos o tres fotorreceptores. Entonces, si lo que nosotros queremos evaluar son las fibras neuroretinales, por supuesto que el mejor lugar va a ser el nervio óptico, porque aquí están, si nosotros hacemos un barrio en esta región, estamos cortando todas las fibras neuroretinales justo antes de que salgan formando el nervio óptico, esta capa. Pero si nosotros queremos evaluar las células ganglionares, entonces el mejor lugar va a ser en el centro de la mácula, que es en donde está su densidad más alta, aquí. Entonces, aquí tenemos un esquema de cómo se distribuyen las fibras neuroretinales. Como ven ustedes, existe un RAFE temporal muy bien definido y la densidad de fibras es mucho más alta en la parte central de la mácula. Nosotros podemos hacer diferentes tipos de barridos, como les mostré en el video. El barrio circular alrededor del nervio óptico, que es el más antiguo, el que nos da un mapa de esta característica. Siempre recordar que los mapas deben ustedes revisar en qué cuadrante están empezando. Este empieza en el temporal, continúa hacia superior, al centro está la parte nasal y luego la inferior. Y termina nuevamente contactando con temporal a la misma altura que este. Entonces, la línea es un círculo y sale por el lado temporal aquí y continúa aquí. Exactamente a la misma altura. Entonces, evaluando esto, nos damos cuenta que aquí hay un defecto. Aquí está entrando en la zona roja. Estos colores corresponden a la normativa. ¿Qué quieren decir? El color verde quiere decir que el 95% de la población se encuentra en este rango. Entonces, cualquier punto dentro de la zona verde quiere decir que está dentro del 95% de la población. El color amarillo quiere decir que está solamente el 5% de la población presenta este grosor de fibras neurorretinales en este punto. Y el rojo quiere decir que solo el 1% de la población de referencia, que son personas sanas, presenta este valor. Entonces, cuando nosotros vemos algo así, quiere decir que la probabilidad de que esto sea normal es menor al 1%. Así funciona un mapa normativo, es estadístico completamente. Entonces, podemos hacer otro tipo de barrido, barrido de área del nervio óptico, y este barrido nos va a dar información un poco más completa. Se parece más a lo que nosotros esperamos ver, es un área de defecto. Aquí vemos ese mismo ojo, es un defecto temporal inferior radiado. Y si hacemos un mapa más grande de la zona macular, podemos ver aquí, aquí se ve parte del nervio óptico. Por eso es que aquí está, esta parte está fuera de la normativa, porque aquí estamos segmentando el espacio que puede ocupar el nervio óptico. Y acá lo que vemos es el complejo de células ganglionares, como les dije, que incluye las fibras, las células ganglionares y la plexiforme interna. Y vean ustedes cómo se dibuja el defecto arqueado y cómo delimita el rafe en la parte temporal. En la parte superior también vemos que hay un defecto que empieza a dibujarse, arqueado, temporal superior, que no lo veíamos acá. Pero que si regresamos al primer mapa, nos damos cuenta que aquí en vez de haber una jiva, hay un pequeño valle y una sola elevación. Este valle probablemente está correspondiendo con este defecto. Entonces vemos que este mapa es muy rico en información, pero es más difícil la interpretación aislada. Mucho más ayuda poder ver los tres y es lo que hago yo siempre y lo que recomiendo hacer. Antes de avanzar un poco más en los casos clínicos, me han pedido varias veces que muestren mapas y que los explique antes de mostrar los casos clínicos. Entonces he tratado de empezar con los equipos con los que estoy trabajando y con los que son más relevantes, los más utilizados, los más utilizados sobre todo en las publicaciones científicas. Este es el mapa de nervios, es un mapa de 6 por 6, un barrido de 6 por 6 milímetros alrededor del nervio óptico. Este es el mapa 3D que le llaman el reporte de disco que nos da información muy útil. Tenemos una foto a color del nervio óptico que pienso que es clave para el diagnóstico en glaucoma. Tenemos el mapa de grosor total y el mapa normativo, que aquí se llama Superpixel 200, que nos muestra, como les expliqué, acá en los colores, aquí el 95% es sin color. Acá tenemos el 5% y tenemos algunos defectos. En el ojo izquierdo vemos los defectos radiados y un defecto hacia el lado temporal. Tenemos aquí el mapa de comparación. Este mapa es importante porque acá podemos ver rápidamente en qué parte difiere un ojo del otro. Noten que este mapa empieza en nasal y la parte temporal está al centro, lo cual yo pienso que es una muy buena idea porque los defectos en glaucoma son temporal superior o temporal inferior. Y aquí en el plan, en este gráfico, van a aparecer desde aquí hasta aquí en la parte central y no van a estar separados hacia los lados. Me parece una muy buena idea empezar con nasal. Podemos ver la simetría, 94%. Yo suelo considerar por encima del 75% normal y una serie de estadísticas diferentes, de las cuales solamente voy a rescatar el tamaño del nervio óptico. Es importante saber para confirmar que estamos viendo un disco muy grande y que a veces va a tener una excavación amplia que nos puede hacer sospechar glaucoma. La excavación vertical, que también es muy importante para poder valorar si es que hay simetría, asimetría o avance del glaucoma. Y el tamaño de la copa. Vemos aquí los cuadrantes y cuáles están afectados igual los colores con la normativa. Ahora sí el color verde para los de la 95% y blanco por encima de 95%. El mapa topográfico de la excavación con la definición antigua del nervio óptico son 150 micras por encima de la apertura de la membrana de Bruch. Hay otras definiciones más recientes. Este es el mapa del barrido amplio. Este equipo puede hacer un barrido muy interesante de 12 por 9 milímetros. Sin embargo, sus normativas están todavía limitadas a 6 por 6 en el nervio óptico y 7 por 7 en la mácula. Acá podemos ver los defectos. Un defecto radiado que se extiende y desaparece porque la normativa no lo capta. Y un defecto sobre el aspa pilomacular directamente sobre el centro foveal. Esto de acá corresponde a la normativa, al mapa, esto es el complejo de células ganglionares o la capa de células ganglionares. Y cuando tiene un símbolo más quiere decir que incluye a la plexiforme interna y cuando tiene dos más incluye además a la capa de fibras neurorretinales. Esto se proyecta dentro de este cuadrado de 7 por 7. Es la normativa del centro. Por eso es que en el centro mismo está en blanco porque sabemos que justo en la fovea, en la foveola, no hay ninguna célula ganglionaria. Tenemos aquí la repetición de la topografía del nervio óptico. Y este es un mapa nuevo, relativamente nuevo, que nos muestra, se llama el reporte de Hood, por el creador, el profesor, el doctor Donald Hood, es el que desarrolló esta idea. Y aquí lo interesante es ver que hay un mapa de probabilidad de puntos o de áreas anormales en el test de campo visual. Entonces, aquí está en rojo el Field View, que quiere decir que es la visión, o mejor dicho, la proyección en el campo visual. Aquí también, proyección del campo. Entonces, cuando es proyección del campo, la imagen va a estar invertida. Recuerden, aquí vean ustedes el defecto superior y sobre el centro foveal. Y aquí es por debajo. Y por debajo del centro foveal. Esto corresponde al 24.2. Ven los puntos de evaluación. Y en donde existe mayor probabilidad de encontrar defectos. Y esto es el 10.2. Y donde podría estar la mayoría de defectos. Como ven ustedes aquí, los puntos están ampliados. Los puntos que evalúa, en realidad, el equipo son los más grandes. No los pequeños. Entonces, acá solamente hay cuatro puntos evaluados. Otro equipo importante que quiero destacar es el Spectralis. El Spectralis tiene ahora una opción que se llama GMP. Este es el módulo especial para evaluación de glaucoma. que nos muestra el mapa clásico del barrio circular alrededor del nervio óptico. Este es el ojo derecho, el ojo izquierdo. Y noten que este también empieza con temporal y tiene el nasal en la parte central. Este es el mapa de la normativa alrededor del nervio óptico. El centro corresponde al promedio. Y este es un ejemplo de un caso normal. Entonces, aquí estamos señalando las flechas la correlación de este mapa con el superior. Este es el ojo izquierdo. Y vean ustedes los defectos temporal superior, temporal inferior, temporal superior, temporal inferior. Eso se reflejan en esta zona. Igual el ojo derecho. Y estos mapas, que también son interesantes de conocer, son mucho más amigables que la versión anterior, que comparaba solamente una serie de cuadrados en escala de gris. Entonces, acá podemos ver un mapa de grosor, un mapa de desviación y un mapa normativo o de clasificación, como lo llaman aquí. Vean ustedes que aquí solamente está evaluando el grosor total. Acá, solo las fibras neurorretinales. Acá, solo las células ganglionares. Y aquí, solo la plexiforme interna. Este equipo sí puede separar por completo la ganglionar de la plexiforme. Es una tecnología mucho más avanzada. Hace un oversampling, un muestreo de nueve veces en cada línea para poder tener una mejor imagen y hacer una segmentación más precisa. Pero lo que quiero que noten ustedes es que este mapa de aquí, que es el mapa normativo que se clasifica si es que está dentro o no del 1%, como es este caso, el rojo es menos del 1%, solo se proyecta en los 6 milímetros centrales. Solamente se refiere, este cuadrante en rojo se refiere a esto. Entonces, si el defecto pasa por acá, curvo, esto va a aparecer todo en verde. Y eso es lo que a mí me parece que puede llevar a confusión. Este defecto nos está indicando que las fibras nerviosas están haciendo un defecto amplio. Sin embargo, en Spectralis, este mapa se considera no aplicable porque solamente son fibras neuroretinales y no células ganglionales. Entonces, tengan cuidado. Estas imágenes son muy interesantes. De repente, su normativa ha quedado un poco estrecha en la zona media, pero este mapa de fibras neuroretinales comparado con el de células ganglionales nos da una muy clara idea del defecto completo. Y el mapa de HUD, que también está disponible ahora en Spectralis, nos muestra igual la vista del campo visual y la vista del OCT. Vean cómo se invierte el defecto. Aquí está hacia abajo, ahora está hacia arriba. Aquí está proyectado con los mismos colores y los puntos que corresponden al 24.2 y aquí al mapa 10.2. Acá sí es más interesante porque tenemos una densidad mayor de puntos. como ven ustedes y que corresponden para poder ver la correspondencia de qué puntos podrían estar afectados. Aquí no hay una proyección de probabilidad, simplemente es una proyección de los puntos sobre la zona que tiene el defecto, que corresponde a esta región, que es donde hay un defecto de células ganglionales. Y finalmente, mi viejo amigo con el que trabajo más tiempo, el NIDEC. El mapa de NIDEC me gusta mucho porque nos muestra un mapa mucho más amplio. Tiene una normativa de 9 por 9 milímetros que corresponde a esta región, que son más o menos 30 grados. Esta normativa incluye a el complejo de células ganglionales. Como les dije, desde la limitante interna hasta la línea que separa la plexiforme de la nuclear interna. Y vemos aquí cómo se dibuja el defecto arqueado. Acá pueden ver ustedes el tamaño de los círculos. Este es de 4.5 milímetros, este de aquí. Y el más grande es de 9 milímetros. Entonces, podemos ver un defecto que se extiende por fuera de los 4.5 milímetros con mucha claridad. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos los mapas numéricos. Aquí es importante destacar los valores periféricos. Vean ustedes, 80 micras, 80 micras, 70, 86 micras. Aquí hay una pequeña diferencia. Aquí también vemos que hay una diferencia mucho más marcada porque estamos en esta región. Y estos son los valores promedio superior y promedio inferior. Luego tenemos el mapa de área del nervio óptico. Tenemos tres imágenes. Aquí tenemos la imagen en blanco y negro. No da tanta información como el color, pero sí nos da una idea muy clara del anillo neuroretinal que acá se ve en color negro. Vemos la calidad de la imagen es bastante buena para poder definir si es que hay escotaduras o no, que es importante. No podemos valorar el nervio, el color, pero sí la presencia de escotaduras y la forma del nervio. Tenemos el mapa de grosor total en la escala en micras y el mapa normativo como les expliqué. Tenemos el mapa central de comparación con la simetría y los datos topográficos del nervio óptico, el área del disco que es importante y la copa disco vertical que son los más importantes. Y acá los sectores separados y la representación gráfica que la verdad es tan pequeña que muchas veces no la revisa. Y finalmente el barrido más antiguo de todos que es el circular con el que empezamos a evaluar glaucoma que da mucha información. Yo lo sigo utilizando porque este barrido es de alta resolución. Miren ustedes aquí, tiene 20 repeticiones, el que utilizo yo, y nos da una valoración cualitativa de la capa de fibras nerviosas para poder tener certeza de que lo que estamos evaluando es correcto y poder ver detalles finos y hacer diagnósticos diferenciales. El mapa de NIDE que utiliza la nomenclatura antigua empezando por temporal y nasal central. Entonces los defectos van a aparecer en temporal inferior y temporal superior como vemos este origen. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o voy con los casos clínicos? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, Alejandro. Seguimos nomás. Ok. Muy bien. Empezamos entonces con nuestra señora de 53 años que se trata en el Salud donde le dan timolol hace 10 años y nada más. La señora viene para hacer una tomografía por segunda opinión y vemos aquí el barrido circular. Este es un caso antiguo con una versión antigua de software pero muy útil porque podemos ver cómo cae esta gráfica gráfica en la parte temporal inferior. Es una caída muy clara y en el otro ojo no tanto pero tenemos un punto de adelgazamiento muy, muy, muy profundo. Y si ustedes ven corresponde efectivamente con un adelgazamiento realmente importante de la capa de fibras nerviosas. Por eso es que yo hago este estudio con lo sigo haciendo porque pienso que esto me confirma a mí lo que puedo ver en esta gráfica. El mapa de área del nervio óptico nos muestra un defecto amplio muy ancho temporal inferior en el ojo derecho y importante también en el ojo izquierdo la misma gráfica que se reconstruye del barrido de área porque acá recuerden que hay 65.000 puntos y si yo tomo solamente los que hacen el círculo puedo reconstruir un barrido circular pero no con la misma resolución. Pero miren ustedes cómo coincide muy bien con el gráfico que habíamos hecho primero con el barrido circular. La excavación copa la relación copa disco vertical 0,80 0,81 área del disco 1,94 1,88 es un disco pequeño. Entonces si el disco es pequeño nosotros esperamos ver un disco o un anillo neuroretinal grueso y este no es el caso. Entonces realmente aquí hay un daño glaucomatoso importante. Pero el mapa de células ganglionares es el que nos va a decir claramente o nos va a mostrar claramente cuán avanzado es este caso. ¿Cuánto daño existe ya en las células ganglionares? Como ven ustedes aquí vean los valores 47 58 61 este está un poco mejor 81 aquí todavía hay algo de color 59 48 58 aquí y 73 entonces vemos que estos valores están ya muy cerca al a la base y aquí solamente queda plexiforme ya no hay células ganglionares ni fibras neuroretinales esto no va a llegar a cero nunca y es importante que sepan eso porque cuando vean estos valores el OCT ya no les va a servir para hacer seguimiento vean cómo corresponde el campo visual con el defecto invertido muy claro el escalón nasal se ve muy claro aquí y como en el otro ojo el daño es menor tal como habíamos visto en los defectos radiados y la a partir de este de este ejemplo quiero destacar que cuando ustedes vean valores aquí por debajo de 50 como una una referencia aproximada ya no es seguro seguir al paciente con OCT el OCT en realidad es un equipo que nos va a ayudar para diagnóstico temprano es como usar un microscópico no es un 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 lente de campo amplio no es un un gran angular veamos entonces aquí otro caso es una paciente de 46 años presiones 18 17 y lo envían con el diagnóstico de sospecha de glaucoma esta señora también trajo su campo visual vemos que en el ojo izquierdo la prueba de mi campo nos dice fuera de límites normales vemos que hay defectos o puntos en con menor sensibilidad por debajo del en la parte inferior del campo visual y que están muy cerca al centro aquí los podemos ver respetan la línea media y por eso es que esto nos está dando positivo en la prueba de mi campo veamos como hay alguien que está con su micrófono abierto por ahí con música gracias ok entonces veamos cómo se ve esto en el OCT entonces acá tenemos el mapa del nervio óptico y como les digo siempre acá es importante ver varias cosas vamos de lo más fácil a lo más difícil primero evaluamos la foto a color acá acá vemos que es un nervio óptico circular no hay prácticamente atrofia peripapilar el anillo neuroretinal aquí se ve bastante completo se ve circular y vamos a ver el otro en el otro ojo es ligeramente ovalado y acá arriba si hay algo aquí hay algo no se llega a ver bien si hay una escotadura pero yo diría que en este sector hay una reflectividad menor de la retina ahora otra cosa importante ver acá es el tamaño del nervio 2.7 y 3 es un nervio grande entonces si el nervio es grande recuerden el anillo va a ser delgado entonces esto no corresponde a un amplio defecto glaucomatoso o una pérdida sino simplemente a una megalopapila vean ustedes en el mapa normativo hay un defecto radiado temporal inferior que lo podemos ver acá y aquí temporal inferior que lo podemos ver aquí si ustedes se dan cuenta en este paciente la doble jiva superior y la jiva inferior están desplazadas eso quiere decir que este paciente discrepa levemente de la normativa que tenemos acá y ¿por qué es eso? porque si ustedes se dan cuenta las arcadas vasculares temporales no son realidad temporales son superior e inferior y más periféricamente recién se curvan y salen hacia la mácula recuerden las fibras nerviosas siguen muy cerca al trayecto vascular en la salida en la emergencia del nervio óptico entonces ver los vasos me ayuda mucho a mí a entender por qué las fibras neuroretinales están desplazadas y no calzan con este mapa están más hacia el lado nasal entonces si yo estiro esta línea esta jiva coincide con la de acá y la gran jiva inferior coincide con esta esto yo le llamo asimetría de fase y este defecto aparente podría ser falso siempre deben evaluar eso si ustedes ven que la jiva se adelanta deben ustedes valorar la emergencia de los vasos pero en el otro ojo si vemos un defecto muy claro temporal superior que corresponde con el defecto radiado entonces aquí si tenemos una idea clara de un defecto pero es el mapa de células ganglionares de la mácula el que nos va a dar una interpretación mucho más clara acá podemos ver que efectivamente hay un defecto arqueado superior que termina abruptamente en la línea media horizontal temporal y eso es por el RAF el RAF está haciendo que aquí termine el defecto inmediatamente porque aquí cambia las fibras y las células ganglionares emiten sus axones hacia la parte inferior y vemos que en la parte inferior ya se empieza a dibujar un defecto de células ganglionares también no tan profundo pero sí ya es visible y en el otro ojo vemos algo similar defectos arqueados periféricos que no alcanzan a la línea media horizontal veamos otro caso este es un paciente posoperado de catarata temprano miren 48 años posoperado de catarata por eso es importante esto en estos casos son solo cuatro líneas de historia clínica pero esto es clave antecedente de neopía elevada en ambos ojos sospecha de glaucoma y lo envían por segunda opinión porque en otro lugar le hicieron un OCT y le dijeron que tenía glaucoma y que estaba el paciente a punto de quedarse ciego que es la clásica forma en que recibimos a los pacientes vemos acá el barrido del nervio óptico 6x6 milímetros el mapa normativo nos muestra defecto temporal inferior en el ojo derecho en el ojo izquierdo un defecto no bien caracterizado aparentemente inferior el promedio de toda la vuelta es debajo del 1% y acá está en el 5% aparentemente si hay un defecto vemos que el defecto es principalmente inferior en la gráfica buscamos la parte inferior aquí está inferior y vemos que si dibuja la jiva pero aquí hacia temporal inferior se va un poco más profundo y es el que estamos viendo acá temporal inferior en el otro ojo no se define muy bien aparentemente es superior vemos aquí efectivamente es superior hay una doble jiva pero muy muy pegada al 5% de la normativa entonces no se define muy bien tamaño de los discos discos pequeños realmente son pequeños y tienen atrofia peripapilar ¿no? semilunar inferior acá y acá temporal noten que este nervio óptico está inclinado comparado con este estamos empezando a darnos cuenta la valoración clínica de la fotografía incluso en blanco y negro el mapa de células ganglionares es el motivo por el cual el paciente viene por acá porque vino muy preocupado porque le dijeron que ya estaba mal y ya tenía un daño importante pero si ustedes se dan cuenta y recuerdan la forma de los defectos que vimos en el ejemplo ningún paciente con glaucoma tiene un defecto circular los defectos de glaucoma son asimétricos arqueados pero nunca empiezan en una manera de una forma circular entonces empezamos a analizar aquí hay un defecto nasal inferior aquí hay un defecto nasal inferior aquí hay un defecto anular perifobial que en la parte superior podría parecer un defecto arqueado en el otro ojo no se puede definir bien un defecto arqueado vemos los valores en los márgenes 65 66 casi igual 70 63 acá si hay bastante diferencia podría ser que acá si hay alguna algo importante pero igual el patrón característico no es el de glaucoma entonces aquí le preguntamos al señor usted usaba lentes antes de que lo operen de catarata si me dijo si usaba unos lentes muy gruesos recuerda cuánto era su medida y el señor la verdad no se acordaba me dijo le pregunté yo más de 10 si más de 10 pero no me acuerdo cuándo entonces lo llevamos al biómetro porque en muchos equipos podemos ingresar como ven ustedes aquí la longitud axial en este caso estamos usando la de gulstra la del ojo de referencia el ojo ideal que es 24.38 pero para un paciente con una miopía de más de 10 muy difícil que esta sea la longitud a utilizar entonces lo llevamos al biómetro ingresamos los valores corregimos para estos valores y miren ustedes el mapa corregido cómo difiere del primero vean cómo prácticamente desaparecen los defectos vean el promedio de células ganglionares en los dos ojos es normal el defecto periférico que vemos aquí persiste el defecto periférico acá se acortó a sólo 4 micras pero acá sí tenemos 5 micras de diferencia yo tengo 5 micras como como el valor límite en el cual ya me llama la atención de un defecto asimétrico real como ven ustedes aquí efectivamente hay un defecto asimétrico es temporal inferior y aparentemente respeta la línea media en este lado no se define bien vean ustedes el defecto es difuso no es muy claro este podría ser en realidad el único defecto glaucomatoso que tenga el paciente y por supuesto que esto no va a aparecer en una perimetría 32 si ustedes quieren confirmar este defecto háganle al paciente una perimetría 10-2 que como probablemente ya han visto se está publicando mucho sobre los defectos maculares centrales iniciales en glaucoma y es algo que yo vengo años diciendo porque la tengo la suerte de haber empezado con una normativa amplia que cubre por completo la mácula y hace mucho tiempo me di cuenta que el glaucoma no necesariamente empieza por la periferia y cuando hablamos periferia es por fuera de los 30 grados centrales acá tenemos otro caso pero no todo es tan fácil y simplemente preguntándole al paciente sobre el uso de lentes lo vamos a solucionar veamos este es otro caso esta es una paciente joven relativamente joven de 45 años la envían por sospecha de glaucoma y presiones normales grosor corneal normal sin antecedentes familiares y vean ustedes este es el mapa de células ganglionares y nuevamente tenemos un defecto simétrico en los dos ojos principalmente nasal se extiende superior e inferior hacia temporal y la diferencia que hay como ven ustedes de nuevo es una micra aquí y acá tres micras solamente y este es el mapa de grosor total vean ustedes aquí el grosor total como también tiene el mismo patrón de defecto entonces aquí es importante definir algo esto no es un defecto real esto es un paciente que está fuera de la normativa utilizada y esto pasa en algunos equipos más en otros menos dependiendo de la normativa que tengamos pero quiero que se den cuenta ustedes cómo sospechar de este caso un punto importante es que vean ustedes el nervio óptico el nervio óptico no aparece dentro del disco aquí no lo vemos aquí en la en el barrio de 9x9 no vemos el nervio óptico está fuera de los 9 milímetros centrales eso quiere decir que la distancia entre la mácula y el nervio óptico es mayor que la que se utilizó para la normativa y como ven ustedes acá el defecto es simétrico guarda una gran simetría entre la parte superior e inferior y derecha e izquierda entonces esa es una manera de darse cuenta del defecto otra es ver que aquí el mapa de desviación nos dice caliente y frío caliente y frío caliente y frío eso qué quiere decir que el mapa normativo nos está diciendo acá debería ser más grueso acá debería ser más delgado entonces se está esperando que las arcadas las fibras neuroretinales hagan un trayecto por esta región no por esta y por eso es que está apareciendo aquí la zona en rojo entonces estos casos que no son muchos a veces nos dan problemas de interpretación pero felizmente vean ustedes podemos hacer un barrido del nervio óptico acá vemos las fibras nerviosas y nos damos cuenta que no hay correspondencia en absoluto con ese defecto acá arriba vemos un defecto pequeño en color amarillo pero que si ustedes ven los vasos corresponden a una emergencia asimétrica vean ustedes aquí como vemos las ramas de la vena central como se abren las ramas aquí acá vemos una rama de la arteria y acá vemos un espacio porque están saliendo juntas en esta dirección las dos las ven ahí juntas y acá no hay vaso entonces al no haber un vaso aquí queda un espacio y ese espacio es el que nos está indicando aquí como un defecto aparente por eso es importante siempre evaluar la figura la fotografía perdón clínica el barrio circular de alta resolución nos confirma que no hay ningún defecto focal y que las fibras neuroretinales están enterradas perdón los vasos están enterrados dentro de las fibras neuroretinales entonces siempre hay algún paciente que no va a estar dentro de la normativa y tenemos que estar atentos para evitar la enfermedad roja ¿no? el red disease como lo dicen los americanos felizmente ya se está trabajando en esto es un trabajo reciente de febrero de este año en el cual están tratando de desarrollar una normativa amplia que utilice el barrido completo de 12 por 9 milímetros y modificándolo en función de la distancia que existe entre el centro del disco y la fove y su relación anatómica ¿qué quiere decir esto? tratando de resumirlo cuando tenemos un ojo como este este es el centro de la mácula y este es el centro del nervio óptico y este es el mapa del del de coordenadas que se genera con el barrido de 12 t pero si el nervio óptico cambia de este tamaño a este tamaño o la distancia se aleja estas coordenadas deben modificarse de esta manera como ven ustedes aquí ya no es lineal estos cuadrados son más grandes y eso compensa o compensaría ese defecto eso se vería más o menos como algo así este trabajo ha encontrado que utilizando una normativa amplia se puede lograr una mayor precisión en el diagnóstico temprano utilizando el mapa del complejo de células ganglionares por supuesto que los criterios de exclusión aquí sacaron a todos los miopes altos a todas las papilas inclinadas a las atrofias peripapilares entonces todavía no es una tecnología probada el problema es que el nervio óptico tiene una variabilidad anatómica muy grande y incluirlo dentro de la normativa yo no estoy seguro si va a ser una buena idea de repente mantenerla separada podría ser mejor pero el hecho de poder compensar la distancia y el ángulo no solo el ángulo sino también la distancia me parece una idea muy interesante finalmente quiero cerrar con un caso de un paciente con presiones ligeramente altas sospecha de glaucoma así lo recibimos hace bastante tiempo el barrio circular del nervio óptico nos muestra un defecto inferior en el ojo derecho como ven ustedes lo podemos ver aquí en el barrio de área del nervio óptico también levemente inferior acá lo vemos muy notorio pero si vemos aquí podría corresponder a una variante anatómica vean ustedes como esta vena en vez de irse hacia la arcada vascular temporal se va hacia la nasal en vez de salir por acá y cruza la arteria esto a nivel inferior podría estar alterando la normativa porque ahí justo es donde está esperando el software que haya un grosor de fibra más alto o un vaso y este vaso está cruzando hacia el otro lado podría ser siempre es importante ir analizando de a pocos el mapa de células ganglionares nos muestra una zona en rojo que aquí se ve en blanco quiere decir que está por encima del 95% un engrosamiento focal entonces inmediatamente nosotros hacemos un barrio lineal en esta región y nos damos cuenta que sobre la retina hay una membrana epirretinal muy muy fina pero que si deja verse hay espacios por debajo entonces este engrosamiento que vemos acá corresponde a una membrana epirretinal es importante porque miren esta diferencia es muy amplia es muy amplia y podría ser el engrosamiento superior en el otro lado vean la diferencia es muy poca es menos de 5 en el mapa normativo vemos que en la parte inferior pareciera que se dibuja un defecto arqueado incompleto no se ve muy bien si llega a la línea media pero el diferencial se hace amplio por el engrosamiento y en el otro ojo no se ve ningún defecto aquí apenas un adelgazamiento pero no se puede definir si viene de abajo o si viene de arriba muy bien entonces a este paciente lo devolvimos con el diagnóstico de sospecha de glaucoma tal como vino a algunos colegas no les gusta que les devuelva el paciente con el mismo diagnóstico pero tampoco podemos hacer magia ni tenemos bola de cristal si el paciente llega así eso es realmente lo que yo puedo concluir no podemos pedirle más a la tomografía entonces este paciente volvió durante 5 años y le hicimos seguimiento como ustedes pueden ver aquí hasta este punto aquí estamos viendo solo el ojo izquierdo ustedes juzgarían que este paciente debe iniciar ya tratamiento antiglaucomatoso no es necesario que me contesten pero por lo menos les dejo la pregunta para que en su mente lo piensen probablemente su respuesta va a estar en función del tiempo que tomen en analizar el gráfico si ustedes se toman menos de 2 segundos en analizarlo probablemente no le den tratamiento si ustedes se toman un poco más y empiezan a ver no solamente el gráfico superior sino los valores numéricos abajo acá nos dice que este paciente tenía un grosor del complejo de células ganglionares de alrededor 100 micras inicialmente y del 2011 al 2013 perdió 2 micras luego perdió 3 y acá 5 acá 3 y acá 7 acá regresó a 2 porque probablemente está en 2.5 pero este se fue a 11 micras de pérdida y miren ustedes empieza a dibujarse un defecto arqueado en el ojo izquierdo que antes no se veía antes se veía solo una pequeña manchita aquí pero 5 años después se empezó a dibujar un defecto arqueado entonces con esto de repente ya tendrían duda o por lo menos algunos ya dirían acá sí hasta podemos empezar el tratamiento vean ustedes este gráfico aquí hemos seleccionado algunos de los cuadrantes para poder graficarlos como están cambiando en el tiempo y vean como van bajando se ve que algunos van bajando más que otros y acá lo que estamos viendo es la tasa de pérdida anual de fibras perdón de células ganglionares en micras cuántas micras por año está perdiendo el paciente en cada uno de los cuadrantes seleccionados vean ustedes que esto corresponde al hemicampo inferior celeste hemirretina inferior perdón hemirretina inferior son más de 2 micras anuales de pérdida con un valor estadísticamente significativo y el cuadrante que está en rojo que es este el nasal inferior una pérdida de más de 3.8 micras por año entonces y también con un valor estadísticamente significativo entonces viendo todo esto es mucho más fácil decir que el paciente debe iniciar tratamiento cierto y si alguno todavía no está convencido les muestro lo que pasó en este mismo paciente en el ojo derecho así evolucionó el paciente en 5 años vean ustedes el otro ojo perdió 30 micras en el cuadrante para jovial temporal inferior lo cual quiere decir que si estábamos en un poco más de 100 perdió un poco más del 20% de grosor recuerden que aquí también hay plexiforme entonces aquí tienen una pérdida ya importante de células ganglionares y por supuesto la tasa de pérdida anual aquí fue más de 5 como ven ustedes aquí en el color verde claro que corresponde justo a ese cuadrado entonces con este caso les quiero dejar el mensaje final de la evaluación de los pacientes con glaucoma igual que con todas las demás tecnologías el diagnóstico de glaucoma por supuesto que va a ser más temprano con el OCT pero lo que nos va a confirmar el diagnóstico es el estudio comparativo no importa qué tecnología utilicen ustedes lo importante y lo que va a confirmarles el diagnóstico temprano es la evolución del paciente en el tiempo recuerden que glaucoma es una enfermedad crónica que va avanzando lento por lo menos el glaucoma de ángulo abierto que es el más difícil de poder diagnosticar de forma temprana entonces cuando tienen ustedes con la tecnología lo que van a hacer es hacer el diagnóstico antes pero la forma generalmente va a seguir siendo la misma es comparando comparando cómo cambia el paciente en el tiempo es la mejor manera de ver cómo va evolucionando la enfermedad pero por supuesto no dejar como en este caso cinco años al paciente sin tratamiento esperando que el campo visual salga mal la idea es comparar probablemente el tiempo de comparación va a variar según el caso yo sugiero no evaluar con tomografía antes de los cuatro meses porque es inútil no va a haber ninguna diferencia salvo que las presiones estén descontroladas esto es para cuando hay duda diagnóstica obviamente si tienen 28 o 30 de presión no hay duda diagnóstica pero si tienen una córnea gruesa y tienen 20 o 21 entonces ahí si hay duda diagnóstica ahí pueden ustedes repetir el examen en cuatro meses dependiendo de cuán crítico sea el caso seis meses o generalmente si yo veo que el paciente ya es de la tercera edad está operado de catarata no tiene presiones altas no tiene antecedente anual y con presiones normales finalmente quiero agregarles algunas ideas del segmento anterior también esto me lo habían preguntado varias veces ¿qué utilidad tiene el segmento anterior el OCT para segmento anterior en glaucoma bueno se me ocurrió mostrarles algunos ejemplos de dispositivos valvulados de los más antiguos vean ustedes ahí este es un corte hecho en la conjuntiva en el cual se ve como claramente la conjuntiva y el tenon están por encima del tubo podemos hacer mediciones podemos ver la luz del tubo que está perfectamente permeable no hay nada que esté dentro del tubo no hay eritrocitos no hay coágulos acá podemos ver longitudinalmente cómo se puede ver el tubo este es en su trayecto conjuntival como vemos aquí limpio el tubo no tiene ningún contenido y en su entrada por supuesto a la cámara anterior lo podemos ver en este segundo corte como el tubo esto no es que el tubo esté cerrado sino que el barrido me salió un poquito chueco y agarramos la pared del tubo pero podemos ver como la punta entra incluso hasta la pupila pero no toca en ninguna parte al iris ni tampoco felizmente al cristalino la punta termina aquí y el cristalino está por debajo del iris entonces con certeza podemos ver y medir a qué distancia está el tubo de las estructuras críticas este es otro caso un paciente que venía recuerdo por dolor molestias en el ojo después del implante el implante parecía estar bien no había signos inflamatorios externos aquí hicimos un corte transversal se ve el tubo aquí y el iris por debajo pero el corte longitudinal es el que nos dio la pista de la probable molestia del paciente vean ustedes aquí como el tubo entra en la cámara anterior bastante lejos del cristalino y de la córnea pero aparentemente aquí durante la cirugía o en algún momento el iris quedó pinzado entre el tubo y la córnea entonces probablemente este pinzamiento del iris sea la razón por la cual el paciente tiene alguna molestia ¿no? ¿cómo solucionarlo? ese ya no es realmente mi problema podemos ver también estadísticas o mejor dicho topografía del ángulo esto es heredado del modo B podemos ver el ángulo hiridocorneal en sí que es el ACA el ACA medirlo 32.9 grados es un ángulo que consideramos amplio generalmente por encima de 25 lo consideramos abierto normal tenemos tenemos también el AOD que es la distancia de apertura angular aquí tenemos el AOD usualmente debe ser mayor a 400 micras y tenemos el espacio hidro-trabecular o tiza que es lo que está aquí sombreado y es el espacio delante del trabéculo y es lo que nos va a dar el espacio dentro del cual puede funcionar y puede circular el humor acuoso y los valores de referencia son generalmente mayores a 0.15 milímetros cuadrados acá podemos ver el ejemplo de un paciente con un ángulo estrecho como es que se ve un ángulo estrecho vean ustedes ahí difícilmente podemos hacer la medición porque el ángulo evidentemente es menor a 5 grados y un iris plató podemos ver acá en la gonioscopía podemos engañarnos si es que no hacemos una maniobra especial vemos aquí la córnea y cuando el trabéculo está aquí abajo con el OCT podemos verlo más claramente es más difícil poder hacer la medición del ángulo pero esto nos da una clara idea de cuál es la anatomía real y finalmente a veces a algunos colegas les encanta hacer unas ciriotomías que parecen pupilas accesorias yo prefiero hacerlas pequeñas porque puedo ver claramente con el OCT que son permeables como ven ustedes ahí es una iridotomía bastante pequeña sin embargo con el OCT puedo demostrar que es perfectamente permeable años después de haberla hecho muy bien eso es todo espero que les haya sido de utilidad si es que hay alguna pregunta encantado para contestarlas ahora formidable Alejandro muy buena clase te felicito he visto la evolución de tus clases y realmente esta clase está muy 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 buena yo quería agregar que este el manejo que tiene sobre los diferentes equipos bueno ha potencializado tu presentación y créeme que la vamos a aprovechar bastante sí aló cintia doctor sí no sé si se cortó la comunicación pero no sé si tienes preguntas en el chat sí doctor tenía una pregunta primero agradecen al doctor por compartir sus conocimientos y se suele decir que el campo visual detecta un posible glaucoma cuando hay más de un 50% de compromiso usted recomienda el 10-2 para obtener datos más precisos y un diagnóstico precoz sí es cierto el 10-2 puede ayudar bastante en el diagnóstico temprano no hay todavía un consenso pero hay muchas publicaciones que lo están demostrando ahora si vamos de la mano con el OCT podemos hacer un diagnóstico aún más preciso para poder correlacionar la estructura y confirmar que el defecto es producido por una alteración exclusivamente del complejo de células ganglionares pero sí sí lo recomiendo claro que sí muchas veces en algunos casos en los cuales hay sospecha o diagnóstico temprano yo incluyo un mapa en el cual sobrepongo los puntos de evaluación del 10-2 en el mapa de OCT como en el mapa de HUD que les mostré envío eso y como sugerencia pongo ampliar estudio con perimetría 10-2 porque ese estudio puede ayudar a hacer un seguimiento más preciso del paciente y ver cómo evoluciona porque lo importante como les dije es seguirlo en el tiempo Muy bien Gracias doctor No contamos con más preguntas en el chat por el momento Ok Doctora Cintita Buenos días Buenos días Wilito para felicitar al doctor Alejandrito excelente brillante brillante su presentación y qué alegría como tú dices Wilito realmente el doctor está al tanto de lo último porque con estas nuevas modificaciones es sumamente importante por ejemplo en estos casos tan difíciles como hablamos en años anteriores de la miridia doctor Alejandro que a veces no se podía discernir bien